Como decía mi compa Chalino Sánchez, a bailar con el corrido Modesto Cáceres, el que traiga compañera, que baile, y el que no baile macho con macho, y si no que agarre una escoba, le pegue para adelante, y nos vamos para el zapote de los muy amocoritos Sinaloa. El día 4 de agosto a todos dejó presente el zapote de los moya, de los tontes su gente, la ausencia de Modesto, su recuerdo estará siempre. Modesto llevó por nombre y Cáceres su apellido, ganadero, agricultor, le echó ganas el amigo, y en su tiempo redució, fue el dinero en el bolsillo. Parezó de las mujeres, también tuvo mucha suerte, más que mencionó su nombre, si también ya es tan ausente, cada quien trae sus altitos, por eso lo tuvo siempre. Y nos vamos con un cordial saludo, con todo el respeto que se merece, para mi tío Isidro Valenzuela, del rancho del Puerto Suelo, y otro cordial saludo, para la gente de Zulutato, Badiraguato, Sinaloa, con ustedes, Manuel Bobadía, el meño de Sinaloa. Modesto, muy tempranito, hacia arriba en los corrales, con las vacas y becerros, también tenía sementales, uno los quería para crías, y otros para hacerlos carne. En la vida de Modesto, su esfuerzo siempre se dio, pero el día 4 de agosto, su corazón le falló, año 2019, Diosito se lo llevó. Que recuerdos más bonitos, nunca los podría olvidar, en Zapote a los Terreros, centro gordo y sol y mar, donde Modesto se entraba, fue maíz, vinilo, maíz. Con estas humildes letras, les mando mi condolencia, a familiares y amigos, que con él estuvieron cerca, porque en el cuño de tierra, por modesto es por su ausencia.